Un elemento de la policía capitalina murió tras ser embestido por un motociclista. Varios uniformados se encontraban en un punto de revisión y prevención. Le marcaron el alto al conductor del vehículo. Sin embargo, en lugar de detenerse, aceleró y atropelló a uno de ellos. Cayó y se golpeó la cabeza. Fue diagnosticado con traumatismo cráneoencefálico severo y sin signos vitales. El responsable, un hombre de 29 años de edad y su acompañante, una mujer de 18, fueron detenidos y presentados para deslindar responsabilidades. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gavillero, en la colonia San Nicolás, en la alcaldía La Magdalena Contreras. En otro punto de la ciudad, un joven de 20 años de edad se arrojó a las vías del metro en la estación Bellas Artes, ubicada en la zona centro. Al lugar, llegaron elementos del escuadrón de rescate y bomberos para realizar las maniobras y retirar el cuerpo. El servicio estuvo suspendido por al menos 30 minutos. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.